¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Nos encontramos en el fraccionamiento Las Trojes, en donde pues bueno, se encuentran en disputa por estos terrenos, ya que como sabemos, cada fraccionador debe donar un 30%, al menos un 30% del espacio para que pues bueno, se ha construido un bien común, llámese una escuela, una iglesia o en este caso que era destinado para equipamiento urbano y áreas verdes. Pues como lo vemos aquí, ya está en venta y pues le doy el recuento de el por qué es así, pues resulta que este terreno se dedonó en el 2003 y en el 2013 pasa a propiedades de pues un empresario que me viene a la mente, el Hotel Real de Minas, que pues bueno, adquirió esta propiedad y es en 2014 cuando por una disputa con otro ciudadano se busca otorgar este mismo terreno, sin embargo, pues el gobierno municipal que es el que recibió esta propiedad, dice que no puede otorgar nada porque ya está en manos de alguien más, es decir, sin autorización de los vecinos, sin un acuerdo en común, pues pasó a propiedad privada. Pues desde entonces se ha venido manejando esta disputa y pues bueno, pasa a propiedad privada y en lo que se resuelve este caso, pues bueno, el ahora dueño de esos terrenos ya los pone a la venta, lo empieza a encercar, le pone malla y los pone a disposición mientras pues está disputando entre el gobierno municipal y aquí los ciudadanos de este fraccionamiento. Ante esto, pues la Dirección General del Medio Ambiente dice que en sus oficinas no existe un papel del cambio de uso de suelo y pues tampoco existe un papel de este espacio que avale que pues bueno, va a ser utilizado con otros fines. Bueno, también exige al gobierno municipal que pues haga, llegue a una conciliación, renegocia estos terrenos para que los pueda recuperar y además exige que una vez recuperados pues empiecen a implementar las obras con las que en algún principio pues fue donado, que es el equipamiento urbano y también las áreas verdes pues para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que pues habitan este fraccionamiento. Pues bueno, como pueden ver aquí a mi derecha ya vemos que en estos terrenos ya están construyendo, lo cual pues hace pensar que será difícil que regresen estos terrenos al poder del gobierno municipal, sin embargo pues esperamos que lleguen a una conciliación que favorezca a ambas partes. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, Daniela Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!